Muchas gracias por continuar con nosotros. El día de hoy en estas charlas que le planteábamos al inicio de este programa, queremos recibir Marcela al ingeniero Armando Guadiana Tijerina. Él es precandidato de Morena a la gubernatura del estado de Coahuila. Y bueno, aparte de darle la bienvenida, lo escuchamos cantar. Bueno, pues aquí me hizo cantar Ángel, pero bueno, pues me agarró un poquito fuera de base. Pero sí le intelige la cantada a usted. Bueno, sí, sí me gusta cantar. A mí también me gusta. Yo en donde tengo oportunidad, yo me he hecho mis cantadas. Soy conductor, pero de pronto mi afición es cantar. Oye, pero lo mejor fue el gritito ese de música mexicana. Ya lo quisiera el Marés Chivargas de Tecaletlán. Gracias por venir con nosotros, Armando. Hombre, gracias por recibirnos nuevamente, aquí dándoles lata, aquí a la señorita Marcela y a ti Ángel, pues agradecerles que nos den la oportunidad de este programa que pasa los fines de semana, ¿verdad? De cambios. Así es, de cambios. ¿Está reñida la política con la alegría? Pues no, yo creo que desgraciadamente los políticos, la mayoría, son acartonadones y le dan a veces mucha formalidad. Deberían ser más formales para el manejo en la función pública, sobre todo de nuestros impuestos. Ahí tenían que ser formales y honestos, ¿verdad? Es lo que necesitamos. En lugar de, pero yo creo que la alegría debe ser parte, yo creo que, de la vida y sobre todo prolonga la vida, la sonrisa, un grito como el de Ángel en la mañana, pues a mí se me quedó muy grabado, de veras me dio mucho gusto eso. Pues sí, hay que iniciar con gusto la mañana y si es con musiquita de norteña, pues nos echamos un gritito que otro, ¿no? Bueno, muchos dirían que no hay muchos motivos para andar festejando, y menos para andar gritando. Bueno, hay que buscarlos. Como que el abogado del diablo. Hay que buscarlos de pronto, no se están... ¿Pero qué se puede buscar en Coahuila en este momento? Porque así con la perspectiva que tienen casi todos los aspirantes, Coahuila es un desastre. Coahuila está mal, pareciera, pero no es así, no exageremos. Bueno, yo creo que desgraciadamente, bueno, aquí con nuestro... Los precandidatos, pues decíamos por la mañana que todos son aquí de Torreón, ¿verdad? De la zona lagunera y... Al menos tres. No, qué bueno que ustedes... Pero pues hubieran escogido gente mejor porque donde quiera... Hemos ido nosotros de visita, eso pues los batean, ¿verdad? Como a los pichos que tienen la bola muy vista, porque entonces pues se las batean de jorrón, así batean a los precandidatos. No los quieren. Yo creo que no hicieron las cosas bien porque todos han trabajado o gobernado la ciudad, el municipio de Torreón. Usted fue presidente y propietario del Club Zaraperos de Saltillo en la capital del estado. ¿Es igual la forma de gobernar que la de dirigir una empresa, Armando? Pues yo creo que en la empresa, pues todo también es una empresa propiamente. Al final de cuentas es toda una organización donde tienes que tener pues el cuidado de las cosas, pero pues aquí muchas, en la función pública, en lugar de... En la empresa, pues tú sabes, tienes una tesorería que tienes que respetar. Primero, que tienes de socio primordial al gobierno, llámese federal, estatal y municipal, porque a todos les tenemos que pagar impuestos. Primero, pues tú sabes que tienes que preocuparte fundamentalmente. Número uno, que cada semana y cada quincena hay que tener el dinero suficiente para pagarle a trabajadores y empleados. Número dos, hay que pagarle a proveedores. Número tres, impuestos. Y número cuatro, al quedar ya una utilidad, pues repartirte a los inversionistas o accionistas de la empresa. Entonces, en la función pública, no. En la función pública lo más importante es recaudar los impuestos y hacerlos que rindan lo más posible a la ciudadanía en general. Pero no a unos cuantos, como a veces los hacen rendir, pero para un grupúsculo de personas o para una o dos o tres personas. Es ahí donde está el mar que... Entonces, nosotros, como empresarios, tenemos que respetar mucho la tesorería porque el dinero no es tuyo, es de la empresa. Y la responsabilidad social de una empresa, pues es la generación de empleos, el crecimiento y generar más empleos. Y en el Estado, pues tienes que respetar con más razón. Todavía, suponte que en la empresa seas un solo dueño, pues bueno, pues puedes hacer lo que quieras siempre, pero si eres un empresario responsable, pues haces la función como es de vida. Primero, tener la responsabilidad social con todo mundo porque eres parte del contexto de un desarrollo industrial, de una sociedad en la que estás viviendo. Y los funcionarios públicos no respetan... No, no hay un poquito de riesgo en el que un empresario con una visión completamente utilitaria, donde pues es el margen de ganancia la que impera, entre a gobernar un Estado, porque bueno, finalmente no se puede gobernar en un Estado pensando en utilidad, sino en beneficio para la comunidad. Y a veces van a perder. No, por eso te estaba diciendo que la única diferencia entre la empresa privada, que también tiene que ganar para darles un dividendo a los accionistas, en el caso del Estado no es así. Si en el caso del Estado tienes que hacer rendir cada peso para que se cumpla con los servicios y los servicios a la comunidad que tiene que dar, ahí no hablas de utilidad. Ahí tienes que cumplir con el sector salud, con el sector educativo, el sector seguridad y todo ello dependiendo de si es Estado, municipio o federación. Es que de pronto a los empresarios se les califica como de insensibles a las demandas sociales. El punto es si tienen verdaderamente ese toque como para entender que hay que meterle más a donde menos se produce, a donde menos impuestos van a generar. No, yo creo que ahí es diferente. También depende de la formación del empresario. Yo te diría, pues que yo no nací siendo o en una familia de empresarios. Yo nací en una familia, primero mi padre fue ejidatario, luego fue obrero minero, perteneció a un sindicato minero en Nueva Rosita y ese sindicato precisamente gracias a los mineros me hice profesionista. A mí me becaron desde secundaria, luego preparatoria, profesional en Monterrey y todo, me dieron una beca hasta que yo tengo una responsabilidad moral mayor con los trabajadores, sobre todo mineros, y ahora tengo la fortuna de ser empresario minero. Tenemos tres secciones mineras, dos secciones en la región carbonífera y una sección minera en Baja California de una mina de yeso que dedicamos a la exportación. Entonces, jamás hemos batallado y jamás les hemos discutido el incremento salarial. Se arregla en unos cuantos minutos porque yo les he dicho como presidente de la compañía, les dije, el salario no lo vamos a discutir, el incremento que les den a las otras secciones, porque siempre revisamos después de dos o tres secciones anteriores, de secciones mineras, de que lo que hayan acordado, eso les vamos a dar y no tenemos que discutir nada. Ven las cláusulas del contrato colectivo, pero jamás se ha discutido el incremento del salario porque al final de cuentas nos damos cuenta que con ese incremento todavía les falta para vivir lo mejor que se hicieron. Sin embargo, dentro del sindicalismo del país ha habido sus asegúnes. ¿Cómo es trabajar de pronto con Napoleón Gómez Urrutia, trabajar con gente que no precisamente busca el beneficio de los trabajadores, sino el suyo personal? Carlos Romero de Champs, Elba Ester Gordillo y demás, ¿no? Bueno, sí digo que ahí es una... Ese es el equilibrio que se debe buscar desde el punto de vista empresarial. O sea que a veces... La empresa a veces quiere también abusar o quisiera, o algunos, no digo que todos, pero algunos no buscan ese equilibrio del factor trabajo en la empresa hasta dónde puedes darle más al trabajador para que viva o sobreviva la empresa. Y, por otro lado, también, pues, algunos pues líderes sindicales, llamémosle, pues, llega un momento en que pues también llega la corrupción como está en la función pública y no se olvidan del interés de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es bien importante y tanto para la empresa buscar ese equilibrio como para los líderes de los trabajadores, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace diferente a Armando Guayana Tijerina del resto de los políticos que en este momento pues están buscando el voto? Pues mira, yo... Al interior de los partidos porque es todavía más... Yo creo que sí, mira, pues bueno, yo no quiero mucho hablar mal de los paisanos aquí de ustedes, pero pues habría paisanos que hubieran dicho mejor la labor, pero bueno, yo les decía que no los quieren aquí en la ciudad y pues si quieren ser gobernados pues mira, los van a querer en otro lado. Si aquí donde gobernaron fueran ejemplo, pues bueno, pues qué bueno, ¿verdad? De esa manera. Pero, por otro lado, la diferencia también, al menos yo le doy gracias a Dios que he tenido una gama de actividades muy diferentes y que mi origen, vamos en una, en la clase obrera, en la clase de los, pues mi padre en aquel entonces ganaba dos veces el salario mínimo, yo como si lo estuviera viendo ahorita, el salario mínimo era de 19 pesos, en allá por el 60 y tanto, 68, 69, y mi padre ganaba 43, 44 pesos diarios, entonces yo para ir al tecnológico de Monterrey, pues definitivamente, era buen estudiante, que me dieran una beca y si no, pues me podía estudiar, entonces afortunadamente, pues creo yo haber sido buen estudiante desde la secundaria hasta que me recibí, pues yo jamás, pues supe lo que era reprobar una materia, ¿verdad? Pero eso no garantiza el éxito profesional de él. Pero no, pero yo no voy a eso, lo que me refiero es que la experiencia y esa gama de vida de venir desde abajo, como le llaman la cultura del esfuerzo, pues se te da una forma de tratar tanto a la clase trabajadora, a la clase de más escasos recursos, como al empresario o a los compañeros empresarios, yo soy miembro de la Cámara Minera, soy consejero de la Cámara Nacional en la Cámara Minera de México, después de esta contienda al interior de Morena que termina el 28, pues yo voy a una reunión anual. ¿Quién es su contrincante, Armando? El maestro Raúl Lleberino, un maestro muy connotado, ahí es al tío de la Escuela Normal Superior y de General Cepeda, hijo de otro maestro connotadísimo, compositor y músico, que compuso algo de folclor regional, ustedes han oído el carabé pateño, ¿verdad? Bueno, el compositor fue el maestro Lleberino, el padre de este hombre y yo me recuerdo hablando de cantantes, ya que nos gusta cantar, tiene una canción que se llama La Barranca, muy famosa. Árboles de la Barranca, esa es la otra. Esa es otra. No, esta es otra. La Barranca del maestro Lleberino. Hay que buscarla para cantarla también. Oiga, Armando, si usted estaba también en sus empresas con los haraperos y con la minería y con los sindicatos, ¿qué le movió para de pronto decir, bueno, yo quiero ser gobernador del estado, más ni siquiera pues alcalde, yo digo, gobernador, así me voy a aventar como gobernador. Bueno, pues yo creo que dice, viendo, anduve como empresario, anduve de activista desde fines de 2011. Creamos una asociación civil con gente de aquí, de Torreón, gente de Monclova, de Piedras Negras y de Saltillo. Se llama Claridad y Participación Ciudadana. Ahí participó un paisano de ustedes muy, de un luchador social y empresario, don Alejandro Gursa, es miembro de nuestra asociación, este, Víctor Alduzzi. ¿Lo está apoyando, o don Alejandro Gursa? Don Alejandro Gursa, pues, claro, sí me apoya y, bueno, anduvo con nosotros en una, en el 2012, en lo que le llaman la expodeuda, en, en, que, que hablábamos del exceso de deuda que hubo, a raíz del exceso de deuda de Humberto Moreira y que nos enteramos, porque, pues, yo vine aquí al informe, el quinto informe de gobierno en el Coliseo Centenario, recuerdo, y nos dijo que no debíamos nada, entonces a mí me molestó mucho que después supiéramos que debíamos mucho dinero, entonces de ahí dije, de espectador, vamos a pasar a protagonistas y empezamos a ver Nuevo León y empezamos una gira por Nuevo León, Veracruz, Quintana Roo, Nayarit, Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México y como corolario fue la última reunión en Saltillo, Coahuila, con la deuda del Estado, fueron algunos presidentes nacionales de partidos, fue Gustavo Madero de Los Azules en aquel entonces, Jesús Zambrano que era del PRD y Pedro Joaquín Codwell nos habló una hora antes que no iba a poder llegar y que no se quiera, pero bueno, les mandamos una conclusión a todo ello, de todo lo que hicimos y yo creo que al final de cuentas algunas recomendaciones las tomaron. Entonces, de todo eso dijimos, bueno, vamos a realizar un proyecto independiente, empezamos con un proyecto independiente y pues en el Estado señalar pues las cosas que estaban haciendo sobre todo mal y realmente la corrupción ha llegado a tal grado no solamente en Coahuila sino en muchos estados de la República que yo creo que ahorita se necesita un... ¿Qué edad tiene usted Armando? 70 años. ¿Y hay energía para gobernar un Estado a los 70 años? Bueno, yo me siento muy bien bueno, y estoy bien gracias a Dios. Bueno, ¿a qué edad fue? Era Winston Churchill el primer ministro Ronald Reagan y Ronald Reagan fue uno de los presidentes mejores de los Estados Unidos mejores presidentes de los Estados Unidos. ¿Republicano? Republicano, exactamente. ¿Está usted consciente de que en caso de conseguir este objetivo que usted persigue junto con los demás pudieran convertirse en los gobernadores vecinos de un hombre muy cuestionado en opinión pública como lo es el presidente de Estados Unidos Donald Trump Armando? Estoy consciente exactamente porque nosotros pues con todas las no solamente declaraciones acciones que ha tomado el nuevo presidente de los Estados Unidos pues este uno de los más afectados somos Coahuila por primero por la vecindad directo aquí con con Texas en Estados Unidos y la industria automotriz que es una de las industrias y la agropecuaria también que más exporta a los Estados Unidos la región aquí de Saltillo donde está sentado General Motors Chrysler y otras empresas alrededor de la de la fabricación de partes del uso automotriz o sea que es una cosa muy importante es más de hecho yo estuve en Los Ángeles ahora que fue la primera visita que hizo Andrés Manuel a Los Ángeles hace este este domingo fue hace ocho días este fui a la a la a la reunión que hubo ahí en la Plaza Olvera una plaza muy mexicana en el downtown de Los Ángeles y yo andaba ahí y no nos encontramos Armando tú andabas por ahí por la Plaza Olvera no es que yo andaba uno o dos días antes que usted ah pues ahí estuvimos imagínese muy bien pues le agradecemos Armando que nos haya acompañado hoy estaremos tratando de charlar con él y con pues todos los candidatos o los los precandidatos o los que aspiran es que está difícil ya con estas con los prefijos sí 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 claro pero es importante que usted conozca las plataformas de cada uno de ellos y que conozca cómo se mueven y qué es lo que aspiran qué es lo que buscan en el marco del inminente proceso electoral que vivirá el Estado Marcela así es un poco más adelante vamos a hablar con otro de los precandidatos que están a punto de elegir como candidato no sé cómo le vaya vamos a estar platicando con otro más así es no digo quién Armando yo creo que el 28 se termina todas las precampañas de acuerdo electoral entonces ya después del 28 silencio el que haya sido no es candidato así muy bien pues seguiremos platicando vamos a la pausa comercial y regresamos no Marcela así es vamos a hablar acerca del concurso de robótica first así es que vamos a dejar un poquito pero aparte tú eres mamá cuervo soy mamá cuervo porque tu hijo va a andar en Dallas ahí concursando muy fresón y todo está bien un muchacho lagunero que vaya a los Estados Unidos está increíble Marcelo Martínez Casas no Marcelo Martínez Moreno perdóname Marcelo Martínez Moreno es que bueno sí claro convertir un poquito tengo madre todavía padre y padre muy bien vamos a la pausa regresamos con más gracias